¡Suscríbete al canal! El motivo era su estado de salud que se había agravado producto de una antigua mala praxis del médico Aníbal Lotoqui, tal como ella contó en más de una oportunidad. La pericia ya dio que el producto que coloca él está prohibido y también está prohibido por la ANMAT. ¿Una cirugía estética? Sí, una cirugía estética, sí. ¿Y qué te afectó? ¿Qué órgano, el riñón? No, muchas cosas. La verdad que sí. En algún punto yo siento que me arruinó la vida, Mirta. La mayoría de las chicas yo creo que cuando llegan a la consulta con el cirujano, me pasó a mí, una como que ya está decidida. Entonces, por ahí no pregunta tanto. Si él te dice no, no lo hagas, no te vas a otro, que te lo haga. Entonces, no, hay que preguntar, hay que consultar, ir a ver, no solo un médico, sino dos o tres que te digan, no, esto sí, esto se puede, esto no está permitido. No, yo de verdad, digo, lamento muchísimo la enfermedad renal de Luna. Me parece realmente terrible porque, a ver, me imagino que alguien se va a operar y se quiere verse mejor que termine con un problema de por vida. Por supuesto que es terrible. Yo como profesional me siento muy mal, pero también quiero que ustedes, los periodistas o la gente entiendan que, o sea, nosotros como profesionales no queremos dañar a nadie. Yo, a ver, si alguien me hubiera dicho, esto puede producir en una sola paciente, aunque sea, no en miles, en una sola paciente, un problema renal o una insuficiencia renal, no lo usamos. Ya no voy a recuperar mi salud. Entonces, a veces lo suelto, después cuando veo que salen a algún lado y dicen mentiras, me agarra ganas de matarlo. Porque, bueno, escucho últimamente que salió, salió su esposa y realmente como niegan todo, bueno, dicen todo al revés. Cambian todo. Es su defensa, lo poco que pueden hacer. Estoy arrepentida, sí, de haberme operado con él. Estás arrepentida de cirugías. Y en tu momento de haberme hecho la cirugía. También. También. Era más chica, tenía otras prioridades, otra conciencia. Porque hay muchos chantas. Claro. Hay mucha gente, muchas chantas, mucha gente irresponsable que te puede cagar la vida. Y te puede morir. Después de todo lo que me pasó, también me di cuenta que nada de afuera, ni siquiera la aceptación del otro, la mirada ajena, o el tener un lindo cuerpo, una linda cara. Claro. Por ahí llenaban mi alma. Sí. No estaba feliz conmigo. Porque estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, el hecho de hacerte responsable te saca del lugar de víctima y te da mucho poder. Y yo decido transitarlo desde la aceptación. Creo que ahí, cuando uno empieza a aceptar lo que te pasa, empezás a sanar. Yo creo que caí en la trampa de los estereotipos. Que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Pero siempre con esa exigencia, ¿no? Que muchas las tenemos en distintos ámbitos. Y bueno, a mí me pasaba que la depositaba en el cuerpo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos hasta las 21. Como siempre, por Canal 10. Como lo vieron recién, hacíamos un repaso de lo que fue la trágica muerte de la modelo y actriz Silvina Luna. 79 días de internación, pero venía luchando con una insuficiencia renal que le había provocado, aparentemente, por lo que dicen las pruebas, un procedimiento estético que, bueno, se había realizado hacía 10 años. Y terminó falleciendo el 31 de agosto a los 43 años. ¿Cuál es la idea de hoy, de Redacción Abierta? Preguntarnos más allá de la cuestión técnica que le hemos escuchado bastante, mucho, en absolutamente todos los programas, sobre todo la TV porteña, lo hemos tratado aquí en nuestros medios. Pero, por ahí, darle una vuelta, reflexionar un poco, tratar de entender, si la cuestión legal, si la cuestión de los estereotipos, por ejemplo, que impone una pantalla que exige ciertos cánones de belleza, ciertos modelos de personas que hay que ser o parecer, no solamente la pantalla, hablo de esta, sino, bueno, de las extendidas redes sociales, de lo que es, lo que se llama por ahí la violencia estética. Darle una vuelta a eso, tratar de entender un poco más, tratar de advertir a aquellas personas que, bueno, estén viendo esto con estupor o no, o que estén decididas a realizarse una intervención. Bueno, de eso se trata, de reflexionar un poco, de bajar el pie y de reflexionar un poco. Por eso lo tenemos primero. Pero el doctor Facundo Pérez Llovera, que es abogado penalista, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo andás? Gracias por venir nuevamente. Y a Ceci Lorenzo, que es periodista de la casa, es especializada en vejez, envejecimiento, creadora del programa Palabras Mayones. ¿Cómo estamos, Ceci? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá estamos, muy bien. Bueno, una primera reflexión del lado periodístico, ¿cómo lo ves? Podés empezar de la arista que quieras, Ceci. Yo empecé de algunas, pero me parece que abrí muchos, muchos campos. La verdad que tiene muchas aristas. En primer lugar, una tristeza profunda por una muerte tan joven, por todo lo que significó la lucha para ella, por esa enfermedad, esa insuficiencia renal, todo lo que le implicó. Pero reflexionando, hemos escuchado muchas cosas y pensaba, puntualmente desde mi lugar de trabajo, desde la actividad que hago hace 25 años, casi trabajando con el tema de vejez, pensaba en, vos decías recién, estos estereotipos, la violencia estética y todo lo que nos lleva a pensar en la juventud, mantener siempre la juventud. Esta idea de, en el caso de Silvina, no fue lo que sucedió, porque ella todavía era considerada una mujer joven, pero ella decía, me operé hace 10 años porque era muy joven, ahora no lo volvería a hacer. Pero posiblemente a una persona de la edad de ella, que no ha pasado por esas cosas, comienza el peso de, ya no me veo tan joven. Para lo que la sociedad y sobre todo los medios de comunicación exigen, esta sociedad anti-envejecimiento en la que vivimos, donde se niega la vejez, donde nadie quiere verse viejo, donde verse viejo o vieja es tomado como más bien un agravio. Si alguien nos dice, hey, qué viejo que estás, lo tomamos como algo ofensivo. Y si yo digo, qué joven te ves, es algo que nos levanta la autoestima y nos hace sentir muy bien. Entonces, ¿cuánto pesa esa mirada social, esa forma de concebir, en este caso el paso del tiempo, sobre las personas? Y en muchos casos lleva, muchísimas personas, que lleva a hacerse cirugías, cada vez más cirugías, más intervenciones, a luchar contra todo aquello que signifique. Se me nota que el tiempo va pasando sobre mi cuerpo. Y en algunos casos puede suceder o puede pasar, no necesariamente llevar a algo tan trágico como la muerte, pero sí a muchas situaciones con complicaciones de salud, algunas complicaciones, porque se vuelve algo como una lucha desmedida, sobre todo en la mujer. Y aquí hago hincapié. Es bueno poner, creo, la lupa en este momento. En este mismo programa, en un segundo bloque, vamos a hablar de un caso local que también ha impactado muchísimo, dolorosísimo, digamos, de una persona que se sometió a una cirugía simple y terminó con la vida de esa persona. Por eso también, digamos, la idea es, después de este caso, poner un poco la lupa, porque decía, Ceci, bueno, ¿habrá cuestiones condicionantes o no? ¿Habrá deseos de una persona de cambiar de alguna manera? Entonces, digamos, está en su derecho de hacerlo de manera segura. Y eso por ahí también le quería preguntar al doctor. A ver, las aristas legales que tiene, por ejemplo, un caso como este, tenemos casos locales, pero digo, aquellas personas que piensan y dicen, bueno, a ver, tenemos que tener la seguridad cuando vamos a una intervención médica. En este caso, ¿cómo lo ve usted, doctor? Bueno, en principio, el derecho penal siempre es la respuesta que llega después de un acontecimiento fatal, lamentablemente. Y lo que intenta hacer el derecho penal, en cierta forma, es impartir, para decirlo de alguna forma, justicia frente a un hecho que ha dañado algún bien jurídico. Es muy usual, o se da en ocasiones, que el actuar médico ocasiona algún resultado dañoso en la salud o algún resultado fatal, como la muerte de un paciente. En esas circunstancias, el Código Penal establece ciertos tipos de responsabilidades, tanto civiles, el derecho civil, mejor dicho, como penales, es decir, la posibilidad de la imposición de una pena frente a estos resultados dañosos, que puede ser por un actuar médico negligente, imprudente, o que no cumple algunos reglamentos o formas que la ciencia médica establece como correctos. Quizá la polémica en este caso era, después de tantos años, si le había provocado una insuficiencia. Según los elementos que se conocen, ¿qué diría usted? Digamos, podríamos estar ante una mala praxis o no, habría que tener más elementos para saberlo. En el caso del doctor Aníbal Lotoki, a él ya se lo juzgó por un hecho que tuvo un resultado dañoso, tanto en la persona, en el cuerpo de la señora Silvina Luna, como en otras mujeres, y por ello se celebró un juicio oral y público donde se determinó en ese caso específico su responsabilidad por el delito de lesiones no culposas, sino dolosas, porque fue tan extremo, tan temerario su accionar, realizando prácticas que la práctica médica desaconsejaba, que se entendió que él podía prever de cualquier forma estos resultados dañosos y por eso se le determinó que él actuó con un dolo eventual. Ahora, después de 10... Con un dolo eventual, para traducirlo, doctor, querría decir que no hay una intencionalidad premeditada, si se quiere. A ver, aclaro porque es un término difícil y lo usamos mucho los abogados. Bueno, los hechos pueden ser culposos o dolosos. O dolosos, bien. Cuando es culposo es cuando actuamos sin querer. Cuando incumplimos una norma, por ejemplo, manejamos nuestro vehículo y cruzamos un semáforo en rojo y se produce un siniestro vial con un resultado muerte o lesión de una persona. Ahí es un hecho culposo. Los hechos dolosos implican que no del todo queremos un resultado dañoso, pero lo podemos prever. Hemos tenido en ocasión de accidentes de tránsito, esas personas que iban alcoholizados en una ruta a altísima velocidad y ya no es simplemente un incumplimiento de una norma o de un deber de cuidado, sino que es tan fuerte la falta que realizamos que podemos prever que podemos lastimar o matar a una persona. ¿De cuándo estaban estas condenas, doctor? Estas condenas fue, si mal no recuerdo, de principio del 2023 o de fines del 2022, se lo condenó a Aníbal Otoque a la pena de cuatro años de prisión por múltiples lesiones a múltiples personas. Y se lo también condenó... La pregunta de muchos es, ¿podría seguir ejerciendo o no? Hasta que no quedan firmes las condenas. A veces son vericuetos que, bueno, uno dice, está condenado, pero puede seguir ejerciendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Exactamente. Esto ya lo habíamos conversado con vos en alguna otra oportunidad, en el caso de, creo que, de Cristina Fernández de Kirchner, o una causa parecida, donde nosotros tenemos el principio de presunción de inocencia hasta que una sentencia condenatoria quede firme. ¿Y cuándo queda firme? Cuando se agotan las instancias procesales. Es decir, tanto el querellante particular, como el titular del Ministerio Público, como el imputado, pueden recurrir a esa resolución. La sentencia de Lotoki, a su vez, lo condenó a una pena de inhabilitación para ejercer la ciencia médica a 5 años. Lotoki apeló esta resolución y por eso no adquirió firmeza. No obstante ello, las víctimas presentaron una medida cautelar ante la Cámara Nacional de Casación Penal, quien tiene la revisión de esta sentencia, y la Cámara de Casación hace aproximadamente 50 días decretó que provisoriamente, aún aunque no esté firme la sentencia, Lotoki no iba a poder ejercer la medicina. Bien, ya le voy a preguntar sobre esto que ha ocurrido, porque hoy fue la despedida de Silvina Luna, de la modelo y actriz, justamente porque la justicia había ordenado que se preservara el cuerpo para realizarse una autopsia. La vamos a sumar a esta mesa a la psicóloga Sol Aceto, que es integrante de Cuerpos Libres, también para que nos dé su opinión, su mirada sobre este tema. Sol, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Bueno, a ver, primera, ¿cómo lo ves vos? Del lado que lo quieras encarar, sobre todo por tu especialidad, justamente. Bueno, agradecer nuevamente por este espacio, darle nuestros respetos a la familia de Silvina, antes que nada, y bueno, nosotros podemos observar desde el punto de vista de la psicología, que las personas están formadas por diferentes áreas, el área biológica, psicológica y social, y que estas áreas se van interrelacionando mutuamente y se van influenciando. Entonces, las personas no estamos exentas de recibir las influencias del contexto en el que estamos insertos. Nuestra sociedad se van estableciendo estereotipos en torno a ideales de belleza que se van volviendo inalcanzables. Y esto a la vez, hoy por hoy tenemos algo muy importante para sumar, que es la influencia que tienen las redes sociales en todo esto. Cuando entramos a nuestros Instagram, a nuestros Facebook, se van mostrando ideales que son inalcanzables. A la vez, las personas salen con filtros en sus imágenes, entonces se va alejando de la realidad en este mundo digital, que muchas veces confundimos con el mundo real por pasar tantas horas ahí. Entonces, esto va generando malestar en las personas, porque vemos estos ideales de vida que son muchas veces basados en el lujo, en estos estereotipos de belleza que también son inalcanzables, que están difuminados por filtros. Y esto va generando también un malestar en nuestros jóvenes que van sintiendo ansiedad a la hora de salir a la calle. Es importante entonces que entendamos que esto es algo que se va creando en torno a las personas y que se van transformando en cárceles, en encasillamientos, y que poder pertenecer a eso va generando mucho dolor y que es a la vez imposible. Tenemos los ejemplos con Silvina de todos los comentarios que se iban haciendo cuando ella sale de Gran Hermano, todos los tapes que se hacían en torno a su figura. Entonces vemos cómo el peso de nuestras opiniones, tanto por las redes como por los medios, va generando y va construyendo un ideal que se torne inalcanzable y que puede llegar a costar vidas. ¿Ves que casos como este, que tienen tanta resonancia, pueden hacer algún clic o pueden por lo menos llamar la atención o motivar algún cambio? Sí, por supuesto. Incluso estas instancias son tan valiosas porque nos ayudan a algo que es tan importante que es con la promoción de la salud, que tiene que ver con que nos podamos sentar y nos podamos poner a hablar, a entender que estos mandatos de género, que son construcciones sociales y que se nos imponen, son ideales que se alejan mucho de la realidad y que ir tras de estos ideales suponen un gran dolor y un gran sufrimiento para las personas. Entonces poder entender que la belleza y el amor pasa por otro lado y también poder resaltar y darle y celebrar lo que nos hace únicos. Hoy por hoy también estamos viendo que se van haciendo exigencias a torno a cuerpos homogéneos, que cada vez se van pareciendo más entre ellos. Entonces poder volver a celebrar las diferencias, aquello que nos hace únicos y entender que eso es lo valioso, que lo valioso está en poder celebrar la diversidad, la diversidad en los cuerpos y aquello que cada quien tiene que aportar único al mundo. Sol, muchísimas gracias por sumarte a la mesa de redacción, por darnos tus reflexiones. Un gusto. Ahí estaba la psicóloga Sol Aseto, es integrante de Cuerpos Libres, también dando su visión sobre este tema. Bueno, ahí lo decía el Cési, ¿no? El tema de redes sociales, que pesa en este momento y es difícil, uno dice, bueno, hay que insistir en la educación, en la concientización, pero es difícil en un momento como este en donde tienen tanto peso sobre todo. No me gusta hablar de los chicos, me gusta hablar de chicos y grandes, digamos, porque en todos nosotros tienen peso. En todas las edades, en todas las edades, y decía muy bien Sol, redes sociales, donde abundan los filtros, donde se filtran la mayoría de las imágenes, donde se muestra cada vez más cuerpos hegemónicos, donde se busca parecer más que ser, lo que mostramos es parecer más jóvenes, parecer más lindos, parecer, 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 y la verdad que se vuelve difícil, se vuelve difícil en los jóvenes y se vuelve difícil también en las personas adultas, porque de repente ver ciertas imágenes y una sociedad que va ejerciendo una presión, vos preguntabas recién si esto puede ser un hecho que sirva para modificar algo. Yo conservo la esperanza y espero profundamente que sí, que nos ayude a todos a reflexionar, en mi caso, no solamente como periodista dedicada al trabajo con las personas mayores, que las personas mayores, muchas personas mayores, sufren esta mirada de la sociedad, no, porque se te nota mucho el paso del tiempo, se te notan mucho las arrugas, esas canas, no, no da para esto, no sirve, los vamos como corriendo, entonces hay muchas personas mayores que empiezan a sentir cierta discriminación, lo que se llama el viejismo, la discriminación, las personas hemos hablado ya en algún programa aquí, de la discriminación por este hecho, entonces, en este caso lo vemos, pero también como madre, como mujer y como madre de una hija de 20 años, también veo el efecto que ejercen toda esta mirada que hay, lo que sucede en las redes sociales, todo el tiempo están consumiendo, Instagram, bueno, Facebook ya, no tanto, los chicos más que nada, TikTok, y qué es lo que encuentran y qué es lo que ven allí, este caso impacta, por supuesto, porque nos lleva a un límite, que es la muerte, genera un impacto, pero cuando uno empieza a escuchar y empieza a preguntar, seguimos sintiendo y sigue esto, bueno, sí, pero yo si pudiera cambiar algo, o sea, seguimos con una disconformidad, no siempre tiene que ver con, realmente a mí no me gusta lo que veo o lo que veo de mí cuando me reflejo en un espejo, sino que no me parezco a lo que estoy viendo en las redes, no me parezco a lo que me están mostrando que es lo lindo, que es lo bello, esto que decía yo recién, lo bello es lo joven, si ya tenés cierta edad y no estás dentro de lo que se considera joven, dejas de tener esa belleza y yo creo que la belleza la podemos encontrar en nuestro ser, como decía recién Sol también, en la individualidad, en las diferencias que tenemos, pero hay mucho que trabajar, hay que trabajar muchísimo desde muy chiquititas, hoy hay muchos niños, niñas que dicen, ay, tenés cana, te ves vieja, sácate las canas, y me dicen, ¿por qué? fíjate que el color blanco o el color gris del cabello es el único color que es rechazado, ahora hay todo un movimiento por ciertas formas, pero ¿por qué es rechazado? porque se asocia con qué, con vejez, entonces ya no es bello, ya no puede considerarse como algo bello porque hay que ser joven, hay todo un trasfondo que es interesante empezar a generar una deconstrucción y trabajar mucho desde pequeños para empezar a modificar la mirada que tenemos hacia uno mismo, hacia uno mismo y hacia quienes están alrededor y quienes componen esta sociedad. Hay que modificar la mirada y también, bueno, habrá personas que quieran alguna intervención y que... Y es respetable. Y es respetable, pero entonces ahí viene la parte de decir, bueno, y se lo preguntan los dos, ¿no? De decir, bueno, hacerlo de manera segura, confiable, de preguntar, preguntar, y preguntar, averiguar, digo, va por ese lado también, ¿no? Tener esa certeza de que estamos poniéndonos en manos de... O sea, saber a dónde y tener esa seguridad o esa confianza que creo... Porque está muy bien, uno puede tomar la decisión y decir, la verdad, si yo quiero hacerme algo es totalmente respetable porque a mí me gusta, porque me quiero cambiar, perfecto. Pero tener esa seguridad, creo que esto nos muestra lo que ha ocurrido con este médico. creo que cuando uno va al cardiólogo se encarga de, por lo menos, averiguar si es un cardiólogo bueno. Bueno, a ver, ¿estamos teniendo una intervención quirúrgica? Digo, tenemos que tener seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, así. Digo, llama la atención, hablo también por el caso de Lotoki, digo, siendo alguien tan tristemente célebre, digamos, y que siguiera teniendo esa afluencia de clientes, por lo menos, digamos, en el que se ha ocurrido mediáticamente. como consumidores de ese tipo de servicios médicos en este caso deberíamos consultar. Lamentablemente, Lotoki después se conoció específicamente que él no tenía la especialidad de médico en cirugía plástica, entre otras de las valoraciones que se consideró la sentencia para la imposición de la pena fue esta circunstancia que en principio habría engañado a sus pacientes respecto a ese particular. También hay una confianza cuando uno, bueno, ve a alguien respaldado por una matrícula y dice, bueno, hay un colegio médico que lo aprueba, ¿no? Digamos, uno lo observa. ¿Qué puede arrojar un poco las últimas novedades judiciales que se han conocido de este caso puntual? Decir, bien, alguna, ayer, digamos, donde se ha realizado una autopsia, ya hoy se despidieron sus restos. Bueno, en principio hay posiciones encontradas, todavía no sabemos cuáles son los alcances de este resultado del fallecimiento de la señora Silvina Luna respecto a la situación judicial de Aníbal Lotoki. Hay profesionales que entienden que Lotoki ya fue juzgado y se le atribuyó un hecho y por ese hecho se le impuso una condena que aún, aunque no esté firme, se entiende que ya él fue juzgado por un hecho y por lo tanto como existe el principio en nombre sin idem que es aquella circunstancia de que una persona no puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho es una garantía constitucional y por lo tanto no se le podrá atribuir este resultado de muerte porque no se puede hacer otro juicio sobre su persona. Hay otras posturas como el abogado de la familia de Luna ha manifestado, entiende que es un hecho nuevo y Lotoki no fue juzgado por este hecho fue juzgado por un resultado de daño en la salud de Silvina Luna. Acá cambiaría podría cambiar la carátula. Exactamente estas dos posiciones por un lado que la situación judicial de Lotoki haya ser juzgado y emitido una sentencia judicial más allá de que no se encuentre firme no se puede volver a juzgar su situación respecto del hecho que él realizó en mala praxis médica. Y por el otro lado tenemos otra postura de en este caso los abogados de la familia Luna que entiende que es un hecho novedoso y que no fue juzgado por este hecho y por lo tanto se lo debe llamar de nuevo a juicio. Yo entiendo y comparto esta segunda posición creo que hay un hecho nuevo tanto es así que en principio un fiscal de la nación ha entendido que se debe preservar el cuerpo de la señora se debió preservar el cuerpo de la señora Luna no se le dio sepultura no se lo le dio sepultura como bien dije y se realizó una autopsia con la finalidad de al menos poder revisar cuál fue la causa eficiente de la muerte y tal vez atribuírsela a lo toqui entiendo yo que esa es una de las posibilidades que se pueden dar. Les agradezco a los dos haber estado acá no sé si querías decir algo más No, muchas gracias muchas gracias por poner este tema y por permitir esto reflexionar y pensar en qué sociedad queremos y cómo podemos hacer para sentirnos todos un poco mejor porque creo que esto ha impactado nos ha generado fíjate vos un hecho que ha impactado mucho y ha generado mucha tristeza y mucho dolor así que gracias Muchas gracias a los dos Gracias a los dos En el próximo bloque seguimos hablando y de un caso que nos toca de cerca el dolor de una familia cordobesa el caso de Sol Arbache fallecida en julio de 2019 está el abogado de la familia está su hermana nos van a contar en qué instancia ese caso era una cirugía simple y Sol Arbache ya no está más entre nosotros perdió la vida en esa cirugía bueno queremos saber cómo está esa causa y también cómo les ha tocado a ellos este tema Vamos y ya venimos a ellos a ellos a ellos Gracias por ver el video.